La verdad que este inicio de obras que tenemos previsto para nuestra localidad comienza aquí con lo que sería la primera parte de mejorar la conectividad de nuestra ciudad. Y esto habla sobre el barrio Parque Oeste, donde todo se concentra en el semáforo. Y veíamos que hacía falta agilizar el tránsito y encontramos esta manera de poder hacer estos casi 700 metros de asfalto que nos permiten unir a lo que es el ingreso del parque industrial de nuestra localidad. Este es el inicio, como decía, de las obras que se van a desarrollar en el presente año. Seguramente que se irán sumando algunas más. Pero, para informar a nuestra comunidad, estamos en el inicio de la repavimentación de 49 cuadras de nuestra localidad y en una primera etapa el asfaltado de otras 10 cuadras que incluyen el levantamiento y mejoramiento sobre la calle Río Negro, el barrio Cooperativa y también en esta etapa les va a llegar al loteo social del barrio Brentana. Como decimos, esto es igualdad para con los vecinos, igualdad en la gestión y una mirada transversal sobre el derecho que tenemos cada uno de nuestros ciudadanos. El seguir creciendo y hoy, más orgulloso que nunca, porque las estadísticas indican que la ciudad de Cutralcó es la ciudad que tiene mayor cantidad de porcentaje de asfaltado de toda la provincia del Nauquén. Así que, no ha sido en vano el esfuerzo que han puesto de manifiesto cada uno de los vecinos y también todo el equipo de trabajo. Así que, bienvenido a este nuevo nudo de unión, podemos decir, de las distintas calles para que la colectividad vaya creciendo aquí en nuestra localidad y fundamentalmente para este sector, aquí en el barrio Parque Oeste, para luego ir realizando otras avenidas que seguramente estaremos también con la misma mirada para el crecimiento de la ciudad.